Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, Benji Rodríguez. Benji, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué onda, güey? Muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias por haber venido hoy, güey. Ya tenía rato queriéndote invitar, pero no, tenía agenda llena y dije, nada, ya ahora sí voy a acomodar. Se cotiza, no me invitaba. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, preséntate para esas personas que no te conocen. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué onda? Yo soy Benji Rodríguez, soy pues creador de contenido, básicamente casi todas las redes sociales, ahí estoy. Y pues, no sé, hago videos de todo tipo, de comedia, de, pues más relativamente de las pendejadas, bueno, de las tonterías que se me ocurren. Pero sí, normalmente grabo pues todo lo que se me ocurre en el día y lo plasmo en ideas que se me van ocurriendo. Ok, bueno, háblanos un poquito de cómo fue que iniciaste, porque sé que iniciaste en YouTube cuando estaba en Morro, después en Facebook, ya después, cuéntanos. Pues, la neta, inicié así desde Morro cuando tenía como ocho años, porque ahí tenía una cámara, y pues dije, pues voy a grabar. Y de hecho sí lo subí a YouTube, y ahí están los videos muy ocultos, la neta, no las voy a mostrar. Porque, güey, biche Morro, bien gordito, güey. ¿Ya no tienes acceso a esas cuentas? No, güey, o sea, ni me acuerdo ni la contraseña, ni nada, pero... No, pero ni cómo borrarlos. Ajá, no los puedo borrar, pero pues ahí están, y sí los subí, pero pues la neta no me veía gente. Tiene como 20 vistas y yo creo que las 20 son mías, pero pues así. Y ya después fue hasta como en la secundaria, cuando yo en la secundaria, cuando me empecé a dar a conocer, que ahí en la secundaria, pues es que vivo en una zona donde hay muchas secundarias alrededor, ¿no? Y pues tú sabes que pues entre secundarias se ubican y así. Y pues yo subía, me gustaba tomarme fotos, siempre me ha gustado como sobresalir o subir mis cosas. Y ya, pues empecé a subir mis fotos y vi que tenían como... Pues en ese tiempo se me hacía un chingo como 300 likes y luego que 500 y dije, ah... Y así, y de hecho hacía directos, ya ves que se empezó a hacer de moda, a hacer directos en Facebook. En Facebook, sí, man. Y pues de cada vez que te comentaba, no, que es un reto y cosas así. Y ya pues empecé a hacer retos así en directos y ahí fue cuando me empezaron a decir, no, pues debías hacer tu canal. Y ya lo hice, pero yo no lo hice solo. O sea, al inicio, o sea, siempre he estado solo, pero la idea fue con un amigo, pero al final mi amigo se echó para abajo. Y ya pues dije, pues realmente sí quiero hacer esto, porque es que me gusta desde morro grabar y editar videos. O sea, yo antes editaba todos mis videos y ya empecé a ser solo y así fue cuando empecé a hacerme más conocido como por... La misma gente que me apoyaba de la escuela y así. O sea, también me tiraban que caque y así que... No, pues claro. Como a todos, pero sí. ¿De qué manera fue que te influenciaste? O sea, ¿qué youtubers llegaste a ver que decías, ah, yo quiero hacer lo que ese güey hace? Pues yo creo que como todos, güey, tu morro, no me revientes. Entonces, los de... También Luisito Comunica, también fue uno así como que sí fue mi gran influencia. Pero sí, yo creo que Werber tu morro y toda su crew fue como el que sí siempre veía. De hecho, en ese canal que te digo, güey, yo me puedo meter... O sea, se pueden ver las suscripciones y sí, ahí se ve Werber tu morro que estaba suscrito yo. ¿Neta? Y sí, güey, así... La neta sí veía todos sus videos y me gustaban. Ah, güey. Oye, sé que empezaste como con un crío. Ahorita antes de grabar me comentabas sobre Black in Squad y Mexican Jokers. ¿Qué viene siendo una y qué viene siendo otra? O sea, es que te digo que mi canal lo inicié, pues, con unos amigos. O sea, la idea era que iba a invitar a mis amigos y íbamos a hacer bromas y cagadero en la calle. Pero, pues, al final, pues, ninguno me hizo el paro. O sea, como que les daba pena. Y ya, pues, así se quedó el nombre de Mexican Jokers. Y así empecé mis primeros videos y dije, pues, la neta no lo voy a cambiar, lo voy a tener un rato así. Y ya fue como hasta después que ya hice mi nombre a Benji Rodríguez. Pero Mexican Jokers era yo. O sea, mucha gente que, pues, me empezó así desde el inicio, así me ubicaba, como Mexican Jokers. Y ya después fue cuando inicié con Benji. Pero es muy separado de Black in Squad. Black in Squad es como un team que tenía con otros creadores de contenido. Que unos, pues, sí son... Todavía siguen haciendo contenido, otros no. Y, pues, también era... Fue algo que iniciamos como para... Es que desde el inicio... Ellos los conocí porque fui a un evento donde era como de una convivencia. Como de... Que íbamos a tomar... O sea, nosotros nos parábamos ahí y las fans iban a tomarnos fotos. Antes se daba un chingo de eso, ¿no? Aquí en Guadalajara, en Plaza de Armas. Plaza de Armas, sí. Ahí en el kiosco de que cada semana de que, ah, yo iba a estar falanito. Y ahí iba toda la gente. Sí, y, pues, en la primera que yo fui que me invitaron que era como... Para ayuda de que, no, pues, lleva, no sé, unas cobijas o arroz o como para ayudar a la gente. Y ese era como el acceso para entrar con nosotros. Ajá, para entrar a tomarse fotos. O sea, ni siquiera era entrar porque, pues, era... Llegaba el momento que era mucha gente que nos poníamos como abajo del kiosco y a quien llegaba se formaba contigo y así. Pero ya, la neta, esa vez, pues, no, no, no mucha gente me ubicaba. Como que sí, las que se tomaban fotos eran porque eran las que iban por mí. Pero así de que los demás casi no me ubicaban porque ellos tenían como su... Ellos ya se conocían, la mayoría. Y ahí fue cuando conocí a Orson, a Leo Cortés, a Tapia y a uno que se llama Nico. Creo que ya no se vio, no sé, pero no me quiero equivocar. Pero sí, o sea, hicimos eso porque vimos esa vez, pues, que cada quien tenía su público. Y, pues, lo importante de las redes sociales es hacer colaboración. Y, pues, eso hicimos. Sí, para crecer y darte conozco. Sí, y sí nos ayudó mucho, o sea, fue un impulso muy grande porque el más grande, o sea, que tenía más números en ese tiempo era Orson. Y luego seguía yo y así. Y, pues, así de que los de Orson se iban conmigo y los míos y los de Orson se iban con el que tenía menos y así. Y, pues, sí crecimos mucho por eso, la verdad. O sea, sí nos conocimos. No éramos así como famosos ni nada. O sea, ni ahorita, güey. Pero conocidos. Ajá, pero sí nos topaban, pues. Ya, ya, pero por un decir, era el grupo de Black in Squad y, aparte, cada quien hacía sus videos o solo se concentraban en ese proyecto. No, o sea, ni siquiera un canal ni nada. O sea, nomás era como tipo, pues, no me revientes que se juntó. Bueno, no, de hecho, sí, sí hicieron canal. No, no, no sé. Pero, o sea, cada quien grababa en su canal, pero cada cierto tiempo nos veíamos para grabar como de, no sé, nos juntamos y grabamos para todos los canales, como con el nombre de Black in Squad. Un video para cada quien, para cada canal. Ajá, pero todos. Ok. Y ya, pues, lo demás, pues, ustedes sí quieren grabar cada semana y así, pues, videos para su canal, pues, cada quien. Pero, pues, en sí, en ese tiempo sí nos ubicaban mucho como Black in Squad. Supongo que el team se deshizo porque dos que tres empezaron de, ay, yo no puedo. Sí. Y ya no le bajaron. Sí, como todo. Siento que todos los teams se han de deshacer por eso. Sí, más que nada. Y aparte, bueno, de hecho, sí fue por eso. Y porque, pues, siempre pasa como de que algunos egos se hacían más y así. Y, pues, ya ni siquiera. Y luego estaban morros. Poquitos likes y ya te crecias acá. Sí, sí. Teníamos, bueno, yo en ese tiempo tenía 15 años, güey. O sea, sí estaba muy, muy morro. Y, pues, sí, se deshizo por lo mismo que dices de que ya unos no pensaban a ir. Y, ah, pues, fue cuando, de hecho, y otros empezaron a hacer otro team. Y como que la gente se sacaba del pedo como de, no, este güey no está aquí. ¿Por qué está acá? Y así. Y hasta hubo un tiempo donde como que hubo una rivalidad y mamás así. Y, pues, sí, o sea, se separó. Pero, pues, hasta eso, pues, todavía hablo con algunos de los que están ahí. Oye, ¿y cómo empezaste en TikTok? Porque sé que, fíjate, era lo que te decía. Yo no sabía que TikTok lleva años. Yo pensé que era un boom de la pandemia. De la pandemia. La pandemia lo dio a conocer más. Sí, sí. Pero ya tenía rato. ¿Cómo es que empiezas tú en TikTok? Pues, en sí, pues, ya va a ser un año de la pandemia. Y yo empecé un año antes de la pandemia. O sea, empecé en el 2019. Pero yo sí inicié desde Musical.ly. Pero, pues, la neta, no subía videos. O sea, que subí uno y ya lo dejé ahí. Y ni me acordaba la contraseña. Y ya empecé cuando inició TikTok. Pero porque yo vi que cuando fue ese cambio de Musical.ly a TikTok, pues, dije, pues, ¿qué pedo? Y ya lo descargué. Pero, la neta, no me animaba a hacer videos. Hasta que, pues, de hecho, hay un amigo que se llama Rod Contreras. No sé si lo ubicas. Sí, claro. Él, pues, de hecho, él está desde Musical.ly. Pero me acuerdo que, o sea, yo lo conozco desde antes de Musical.ly y de todo. Y me acuerdo que ese güey siempre, siempre subía videos. Y yo los veía. Porque lo subía como a sus estados y así. Y, pues, yo, no me latían como ese tipo de videos. Y hasta que él me dijo, no, la neta, pues, me está yendo bien. Y ese tiempo tenía como unos 100 mil en TikTok, güey. O sea, 100 mil. A la comparación que tiene ahorita. No, pues, nada que ver. No, ni un 10%, yo creo. Y ya me dijo, no, pues, la neta deberías de hacer. Porque, pues, la neta, sí, o sea, sí puedes crecer mucho. Y de ahí pasarte público a las demás redes sociales. Y ya, pues, ahí fue cuando empecé a subir. Y, pues, sí, tardé como un año más o menos a llegar al millón. ¿Cómo fue que lo conociste a él? O sea, de rato. Lo conocí por un grupo. Es que él también hacía videos antes de TikTok en YouTube. Y yo también. Y estábamos en un grupo como de, para apoyarnos entre como creadores. Pero así, todos así como con bien poquitos subs. Y ya le mandé mensaje. Vi que subió su link. Y lo vi. Y la neta me gustó. Y le dije, ah, ¿qué onda, güey? Hay que colaborar. Y me dijo, Simón. Y así empezamos a hablar. Y hasta la fecha todavía seguimos hablando desde esa vez. ¿Y si se han llegado a ver? Porque sé que él es de Mazatlán. Sí, sí. Sí, lo he visto en convivencias, en eventos. Sí, muchas veces he atopado. Ahorita ya no por la pandemia. Pero sí, sí, lo he visto un chingo de veces. Oye, hace, bueno, pues, ya el año pasado fue los Elliot Awards. Y sé que tú fuiste a los 2020 y a los 2019, antes de la pandemia y todo ese demás. No, 2020. Sí, 2019, 2020. ¿Qué diferencia hubo entre esas dos? Sé que son un chingo. Sí, no, pues, es que es muy diferente. La vez del 2020, pues, no, no existía la pandemia. Todos estaban como si nada. Pero esta vez sí hubo muchas restricciones. Pero la primera, pues, nomás en el evento, pues, nomás fue la... O sea, como nosotros, que no éramos los nominados, pero éramos los creadores invitados, pues, nomás era la pura alfombra. Y el otro año era alfombra, evento y after. O sea, y el, por ejemplo, la fiesta era de puros creadores, pero era como de dos mil en un lugarcito bien chiquito. O sea, me acuerdo que si ahorita fuera en ese tiempo, bien cancelados todos. Sí. Y ya, pues, y ya en esto, pues, nomás fue la pura alfombra y cada quien sus agencias. De hecho, si entrabas al lugar como, no me acuerdo cómo se llama ese, como un auditorio Telmex aquí en Guadalajara, y entrabas y si te tomaban temperatura, te sanitizaban en esos de que das vuelta y te mojan, y te entrabas y tenías que guardar distancia, nomás tú pasabas a tomarte foto y ya. Y te digo que el otro sí era llegar, la alfombra, el evento, y luego la fiesta y así. ¿Cómo fue que te conectaste con Elliot Media? Bueno, la primera vez me invitaron, de hecho, los de Elliot, porque estuve como en un trabajo, con un proyecto que ellos hicieron junto con Kitsania, que era como de, como para que los niños fueran como youtubers, se llamaba Kitsubers o algo así, como con el nombre de Kitsania. Y así empecé a colaborar con ellos y ya fue cuando ellos también me dijeron, no, pues, de hecho, esa vez no me pagaron nada, o sea, fue como de, pues, es promoción para ti y aparte te vamos a llevar a los Elliot. Y ya fue cuando, por lo mismo, me invitaron a los Elliot en ese tiempo, porque me, y, pero me invitaron todo pagado y todo eso. Sí, me decías que saliste hasta en un comercial en los camiones y todo eso, ¿no? Sí, bueno, sí, en los camiones y en ese comercial, era, es que creo, fueron fotos y la promocional, y era un video, o sea, como un comercial de unos 15 segundos que salía en Nickelodeon, creo, y en los cines, en Cinemex, y sí, o sea, la neta fue, pues, en ese tiempo, de hecho, fue cuando empezaba a subir de números en TikTok, tenía ahí como unos 300 mil o 200 mil, y sí fue como de, pues, en ese tiempo que ya te he invitado a algo que va a salir en la tele, y, pues, la neta era como una producción, pues, así con cámaras, luces y todo, pues, la neta sí, pues, sí me dio para arriba, la neta esa experiencia. Sí, claro, te motivaste. Sí. Oye, sé que para pegar, o sea, para darte a conocer, chido, tienes que ir con el paso del tiempo descubriendo tu estilo y que te ubiquen por ello, no sé, por dónde decir, tu Benji, el de la mitad del pelo blanco, mitad del pelo negro, ¿qué importancia crees que juegue ese papel dentro de la creación? Pues, sí, tienes que, pues, ¿cómo se dice? Destacar, tienes que destacar entre el público, porque, pues, ahí, por ejemplo, ahorita en TikTok hay un chingo de gente que ya, pues, hace contenido, o sea, ¿cuántos? Tiene como 200, ¿sabe qué millones la aplicación? Y, pues, sí tienes que darte a destacar. De hecho, pues, siempre hago que sea, es muy característico mío que la gente que, pues, me sigue desde tiempo, pues, es traer el cabello pintado. Siempre lo traigo de colores o blanco y así, o sea, sí me ubican por eso. Y, pues, sí, tienes que hacerte destacar para que, pues, sí subas. Sí subas, o sea, no como que es por pintarte el cabello te vas a subir, pero sí te das a conocer como el de cabello pintado. Sí te reconocen por eso. Sí, sí, sí. Pero es que, fíjate, güey, que a mí me causa mucho conflicto que mucha gente me escribe o en los comentarios de otras personas, de, ay, yo quisiera crear contenido, pero no tengo mucha fe, y yo como, vato, pues, no se necesita mucho baro para tener estilo. Pues, ¿cómo fue que tuviste con tu estilo? O sea, estilo, pues, de hecho, ni siquiera, yo me siento alguien con estilo, pero, pues, es como, pues, cada quien lo va creando y como se sienta mejor consigo mismo también. Pero sí, o sea, siempre trato también, pues, de estar como en tendencia de las cosas, pero, pues, de feria, pues, no. No, realmente no, pero sí trato de como sobresalir. Es que, fíjate, antes las modas, güey, era de que veías un güey con una camisa de cuadros, una camisa abajo, y tratabas de conseguir como un outfit más similar a eso. Ahorita ya es como de, me gusta ese pantalón, me gusta esta playera, me gustan estos tenis, y haces tú tu estilo. O sea, ya no es como que te metes al tren, pero sí haces tú tu tren, pues, ¿me entiendes? Sí, es que ahorita hay muchas tendencias, y fíjate, pues, ahorita todos los youtubers que son como así de, no sé si has visto que hay muchos así que hacen de stylists y todo eso. Sí. Pues, hace también, pues, eso hace que la gente conozca más la moda. Porque antes, bueno, yo siento que antes yo no me importaba tanto cómo vestía hasta ahorita. O sea, que ya digo, ah, pues, ahorita ya está todo este tipo de, de, pues, de estilos. Antes me vestía así como con mi camisa de la chivas, güey. Mi pantalón de vestir ya y vestía desde fucho, pero si se me van a la reta. Fíjate que hace poquito cuando conocimos a Brandon, sí, pues, lo conocimos el mismo día. Hay un shout-out para Brandon. Ese güey, pues, ya ves que está estudiando en ese, en esa onda del styling y eso. Fíjate, yo no sabía, pero hay colores que no le van a cada persona. Yo decía, ay, güey, pues, si a ti te gusta, pues, cómpratelo. Pero no, güey, o sea, por ejemplo, en mi caso, si me pongo un amarillo o un naranja, se me ve la cara bien amarilla o bien roja. Ni siquiera el rojo, pero, o sea, el rojo nunca me ha gustado. Pero ahorita que dices eso del styling, como que la moda ya dio un segundo paso a que tú la creas, no, no la sigues, pues. No, sí, o sea, ya es como, o sea, como también dices que, pues, cada tipo de persona o de piel, pues, le va bien. Pero si, yo digo que si tú te sientes bien y como te va, ahí queda. Porque, por ejemplo, yo uso mucho colores negros también como tú. Sí, sí. Y me siento más seguro así, pero también a veces uso de colores y me gusta, o sea, depende también. Sí, oye, casi al inicio del episodio me dijiste que estabas gordillo de morro. Me imagino que de morro, o sea, de antes, pues, no sé, inclusive llegaste a tener como bullying o todos esos comentarios que llegaban a que tu autoestima bajara. ¿De qué manera fuiste creciendo tu autoestima? Pues, realmente, o sea, sí existía como un tipo, o sea, no sufrí de bullying, la neta, no siento que haya sufrido. O sea, obviamente siempre está como la burla de... La carrilla. Ah, la carrilla del gordillo, o... De hecho, me decían de un apodo bien chistoso, o sea, que la neta, hubo un tiempo como que sí decían pinches culeros, porque me dicen así, pero era como de... Porque yo me gustaba mucho Chicharito, güey. Ya es que al inicio se rapaba y yo me rapé, o sea, literal fan, fan de Chicharito y me rapé, te lo juro, ahí tengo fotos y todo. Y, pues, estaba gordito y rapado, me decían bolas mágicas, güey. Y, pues, la neta sí, o sea, a veces sí corra como chale. Pero, pues, realmente no me importaba, o sea, yo... De hecho, no, estaba gordito, pero no, o sea, como mi tipo de físico. Porque yo hacía desde chico juego fútbol y jugaba fútbol y aún así seguía gordito hasta que, pues, ya me di el estirón o como que, pues, el cambio. Y fue así, o sea, yo no me... No fue como que traté de conseguir llegar a... Pues, a un mejor físico, o sea, literal, serio. O sea, no... No me importaba tanto cómo me veía en ese tiempo, ducho. Ahorita estás muy centrado en el ejercicio, ¿no? De que todos los días, dieta y todo eso. Normalmente, ahorita sí. Normalmente. Normalmente, porque sí lo dejé en estas vacaciones de, pues, el año nuevo y todo eso, pues, porque tragaba un chico. Sí, claro. Pero sí, ahorita sí, sí me... Pues, me... Tengo interés de tener un mejor físico y, de hecho, lo publico mucho en redes sociales porque, pues, siento que es bueno motivar a la gente y ver que es, pues... Pues, tener una buena actividad física, pues, está bien. Sí, sí. Y siento que, no sé, yo lo veo de alguien y me dan ganas de hacerlo. Y por eso, cada rato estoy subiendo, de, no, que hoy fui a hacer ejercicio temprano y cosas así. Oye, me dijiste que... Sufriste como el Shadow Bank en tu cuenta de TikTok, ¿no? Sí, güey. De hecho, ahorita todavía lo tengo. Bueno, para las personas que no saben, eso de Shadow Bank es como de que TikTok deja de mostrar tus videos bien para ti. Y, pues... Pero eso, ¿a causa de qué es? Porque me dijiste que dejaste de subir contenido un tiempo. ¿Fue a causa de la inactividad? Sí, y también por... Bueno, no sé. Hay muchas razones. La neta, y el mismo TikTok, porque yo he hablado con TikTok sobre eso, porque la agencia donde estoy, pues, hacen como juntas de Zoom y cosas así. Bueno, ahorita por Zoom, por la pandemia. Y ya, pero ellos mismos dicen que no existe, que nomás es un mito. Pero la neta sí, o sea, te das cuenta que... Pues, es que como tal no te aparece un letrero de... No, o sea, no dice, no dice que estás bañando ni nada. Pero, pues, te das cuenta porque, pues, ves tus estadísticas... Y bajan un chingo. Ajá, bajan... O sea, tú ya tienes tu público, pero no lo muestran las demás personas, que es lo importante para seguir creciendo. Y si te das cuenta, porque... No sé si has visto que en TikTok sale como de... Las personas que vean tu video y dicen, siguiendo y para ti. Y para ti es el lugar donde toda la gente te puede ver. O sea, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en China, en... No sé, en Sudamérica y cosas así, te puede ver estando en para ti. Y, pues, así es la forma en la que... Por eso la gente se hace muy famosa en TikTok, porque, pues, ahí es un... Tienes muchas oportunidades de hacerte famoso. Y, pues, con esto de que me pasó a mí de Shadowband, sí... O sea, ahorita en esa cuenta no estaba saliendo para ti. ¿Te desmotivaste y dejaste de hacer contenido? ¿O dejaste de hacer contenido y fue cuando te desmotivaste? Eh, cuando empezó eso de Shadowband, sí, o sea, sí dejé de hacer contenido, porque antes subía como dos, tres videos al día. Bueno, no, como dos videos, pero todos los días. Y en ese tiempo sí de que era como de... En la semana, que son siete días, nomás subía dos videos en esa semana. O sea, literal. Entonces, a causa de eso, ¿crees que fue el Shadow? Sí, pero no. Y después de eso, sí, sí, o sea, porque me desmotivé, porque... Sí, claro. Antes era de que subí un video y no lo hacía... No lo hago tanto por los likes, pero a veces sí desmotiva como... Pues, hacer un buen video que te esforzaste y ver que realmente, pues, no... No pega, cuando en realidad sí puede pegar, pero, pues, la misma... El algoritmo no te ayuda. Era lo que estaba hablando con otros creadores de contenido. O sea, en TikTok y en YouTube, cuando es un video bien súper elaborado, así con edición y todo, es como los que menos interacción tienen, pues. Sí, sí, sí. Y en realidad te desmotiva eso que dices, güey, duró un chingo de horas, haciendo ese pude haber hecho un chingo que sí hubieran pegado. En TikTok, pues, se hace más al... O sea, ahí puedes subir cualquier cosa y te puedes hacer eso famoso, pero, pues, había veces que sí hacía como muchos videos con edición muy elaborada y sí era como de que las vistas así y por eso me empecé a desmotivar y sí dejé como de subir videos, pues, ya no tan seguido. Y ya, pues, hasta ahorita, en el 2021, pues, dije, pues, otros me voy a activar y ahorita estoy con otra cuenta que de hecho llevo como dos semanas con ella y ya tiene como 40 mil seguidores. O sea, para el tiempo, pues, está bien porque conozco la fórmula. O sea, no es como que hay una fórmula para subir, pero sé como qué cosas hacer para, pues, subir rápido de números porque... A ver, ¿y puedes contar esos secretos? No, son secretos. Son 100 pesos. Un taller, güey, un taller de TikTok. No, pero no, pues, como todo, güey. Sí, ser muy, muy constante. O sea, de que en esta cuenta estoy subiendo como cuatro o tres videos al día, pero todo el día, sí, todos los días. Llevo dos semanas así. Te digo que por eso me motivé mucho porque quería ver si realmente era la cuenta o si era yo. Y, pues, ya, empecé así otra vez activo-activo como desde el inicio. Y sí, es la constancia. Y aparte, pues, siempre estar... Bueno, por ejemplo, en TikTok siempre estar siguiendo tendencias y hacer cosas de esas tendencias, pero diferentes para que la gente como que, pues, le interese lo que estás haciendo. Güey, la otra vez que estaba hablando contigo sobre las interacciones en Instagram, ¿sí supiste que hubo un pedo en Europa que a todos les bajaron las interacciones aquí en Latinoamérica? Sí, vi algo así como que te marcaban las historias, ¿no? Como de las notificaciones o algo así. Sí, fíjate, lo voy a leer para las personas que no lo han visto. Dice, Güey, yo me enojé un chingo porque cuando empecé con este podcast, la neta, yo tenía envío... O sea, ahorita no tengo que ver que hay un chingo de seguidores, pero la neta, un porcentaje, como un 80% de mis seguidores estaban viendo mis historias. O sea, están activos. Un 80% son un chingo. Pero, güey, o sea, de un lunes hubieron unas historias y que tengan un chingo, el miércoles ya tienen un chingo. Nada que ver con el porcentaje. Yo sé más seculero porque a veces que quiero de verdad hacer algo, un contenido chido y se pierde la interacción, pues. Sí, pues de hecho, también a mí yo me di cuenta de ese pedo porque, pues sí, o sea, de tener como... O sea, el de los 100% que siempre tenía de vistas en historias también bajó como en 50. Y así también fue en el mismo... O sea, imagínate, me pasó eso de TikTok y ver también esto de Instagram fue como de un bajón. Por eso sí me desmotivé demasiado. Y fíjate que siento... O sea, yo le echo la culpa a TikTok porque todos los creadores de contenido de YouTube que no son famosos, que apenas estaban comandose a conocer, les bajaron un chingo las estadísticas por TikTok. Era lo que estaba hablando con Jacob Valencia. Ahí un shout-out para Jacob. Fíjate, sus videos tenían millones de vistas, güey. Dos millones, tres millones. Ahorita ya tienen miles, güey. Y te quedas como de, güey, no manches. Es porque ya la gente... Los morríos antes... Ah, estoy en YouTube viviendo. Ahorita ya no, ya están en TikTok. Luego empieza este desmadre de YouTube Kids y YouTube normal donde... O sea, está bien, güey, porque la neta hay un chingo de contenido que no deben de ver los niños que sí estaban viendo, güey. Sí, claro. Y era lo que me estaban diciendo en TikTok que a muchísimos morros creo que para ser TikToker o para tener tu cuenta tienes que tener arriba de 16, ¿no? No, güey. Creo que es arriba de 13. Ah, de 13. Sí, porque... Porque hay morros, güey, que registran sus cuentas con menos. O sea, yo desde chiquillo me he puesto más años, la neta. En Facebook tengo como 30 años, güey. Felicidades, 30 años. Y fíjate, güey, que estaba viendo que les van a empezar a borrar esas cuentas porque ya va a empezar a crecer TikTok en contenido distinto. Sí, de hecho, como te dije que ya ves que tengo juntas con TikTok y nos dijeron como de si están bajando porque varias personas sí tenían eso. Y de hecho, también hubo un momento donde, no sé, tenía como tipo el millón cien y de repente bajó como el millón como cien mil seguidores menos y se fue como ¿qué pedo? Porque, pero sí, es que están todas las cuentas que están de niños las están eliminando porque al principio sí la red social era puros niños, puros niños. Me acuerdo porque pues ahí ves los comentarios y ves los perfiles. Pero ahorita lo que yo me enteré tratan de hacer ya un TikTok como más... ¿De niños? No, no, no. Como más... ¿Inclusivo? Ajá, para todos. Para todos. O sea, no nomás para niños. O sea, ya que haya temas más... O sea, tampoco no va a haber pues así como... Pues de ningún red social puedes hacer muchas cosas pero, o sea, que sí se haya más para gente más adulta. Por eso están borrando todas, o sea... No sé si se ubicaste al niño este que hacía videos como que se llamaba Logan. Un niño muy cagado. El niño de los stickers y los memes y eso. Ajá, ese le... Tenía una cuenta con 11 millones y por ser menos de edad se la quitaron. Imagínate. Fíjate que yo me motivé bien cabrón y de hecho yo conocí TikTok por ustedes cuando tuvimos una grabación ahí por ahí con Sofi, contigo, con... Ya casi un año. Con Donovan. No, güey, como un año. En julio. ¿En julio? Bueno, sí, ya casi. Fue un poquito después de mi cumpleaños. No, antes. Y me dijeron... Creo que Sofi fue la que me dijo Hey, ¿tú cómo vas en TikTok? Y yo, ¿en qué? ¿En TikTok? No, no sé qué es eso. ¿Cómo que no sabes? Y todos como... Bueno, mames, ¿cómo que no sabes? Sí, pues ahí todos íbamos por TikTok. Ajá, y yo los veía grabando y dije Ay, güey, qué chido. Entonces ya de ahí, güey, me acuerdo que abrí mi cuenta y dije A ver, pues acá, acá. Pues los conocía y dije Ay, pues no sé después si hasta puedo grabar con ustedes. Vuelve la grabación como a los meses y ya ahora sí con mi cuenta y todo. Güey, como en 30 días llegué un chingo como a 70 mil seguidores y puta cuenta para abajo. Sí, sí, me acuerdo. Y dije, güey, entonces esa fue la última cuenta porque antes de esa me llegaron a borrar dos. Ajá. Una la borré yo por... porque no estaba en activo sé que si ahorita me hago otra cuenta me va a pasar lo mismo. Me van a banear, me va a pasar lo mismo y digo, nada mejor. Pero pues que así, güey. No, es que la neta sí, mi contenido era muy reportable porque era muy doble sentido. No, yo de hecho también, bueno, sí tienes razón porque yo también me, pues hago lo que más hago es comedia y sí, a veces sí también hacía como mucho contenido doble sentido o como de humor negro y sí, también siento que por eso tengo pues el shadow ban. Oye, güey, sé que desde que empezaste que han sido ya años hasta actual ha sido una trayectoria grande ¿te has tenido como desmotivaciones? ¿No has sido tan constante? O sea, ¿qué pudieras haber cambiado dentro de esa trayectoria para ahorita ser un poco más más grande, pues? Pues, en sí llevo como cuatro años haciendo videos tres a cuatro pero normalmente pues desde el inicio este, hacía muchos videos o sea, de que subía videos por semana y así fue mi constancia desde el inicio por eso te digo que es muy importante ser constante que eso me ayudó a que más gente viera mis videos y los compartiera y pues siempre me pedían de que cada semana subiera videos y así duré mucho tiempo pero sí hubo momentos donde también pues dejaba de subir porque no sé X cosa o la escuela o cosas así y ya en TikTok igual desde el inicio de mi cuenta por eso pues también pues es que te digo la clave es la constancia en cualquier red social para que pues el el algoritmo pues sí te ayude a que ve que estás muy activo pues te ayuda en casos pero sí y pues hubo un momento donde dejé de subir porque pues no sé la neta ni me acuerdo pero siento que si no hubiera dejado de subir en ese momento ahorita tuviera más números que los que tenía en ese momento pero pues ya son cosas que pasan y luego te quedas pensando que si hubiera hecho esta cosa pero pues ya no se puede regresar el tiempo pero sí o sea siento que si no hubiera dejado de grabar en esos momentos cuando todavía sí ya o sea que estaba muy activo en ese momento si hubiera tenido más números es que ahora lo que me dijiste güey que hay gente que cree que por un video se va a hacer viral sí o sea es que y ahorita más por tiktok todos piensan que pues cualquier cosa o sea que con un video pum vas a hacer viral como tipo la de hubo un güey que como el que estaba en la patineta que ya ves que subiese y luego ese güey sí tuvo la suerte que te digo es uno en cuantos en millón no sé y ese güey tuvo la suerte de que pues con ese video pum viral en todo el mundo comerciales todo eso ya está saliendo en videos de canciones creo es Doggy Face el güey está saliendo en videos de Snoop Dogg de Natanael o sea tienes la oportunidad pero no es te digo es un caso de muchos y mucha gente pues por ese tipo de casos cree que sí puede pasar pero pues realmente es complicado que sí te pase pero pues pero pues sí o sea normalmente la gente piensa eso y yo pues siento que pues es darle darle si subes 10 videos sin ninguno pues puede que uno de esos 10 videos por uno te conocía más gente pero seguir subiendo seguir subiendo porque un video es un tiro y a darle al mero al mero pues a la viralidad o no sé pues pero siento que si subes si subes es una oportunidad más para que más gente te conozca y pues obviamente mucha gente pues piensa que con uno ya y pues obviamente no va a ser porque te digo es un tiro para ver que más gente te conozca y así pues ya pues tienes más oportunidad después sí güey es que por un decir hay gente que piensa como dices güey con un video se van a dar a conocer y pueda pasar que sí pero es rara a la vez pero por un decir güey el caso de Luisito comunica o sea ya llevan años güey años y apenas están dieron como su boom pues te hablo de hace año año y medio que se dieron cabrón a conocer y tal vez yo sé que sí güey toda la gente esa llegó un punto en el que güey estaré haciendo las cosas bien o sea que llegan como las dudas mentales pero hay gente que lleva haciendo YouTube un año dos años tres años y dices güey o sea tal vez estás creciendo o tal vez en un tiempo te estanques pero piensas que ya en un año vas a hacer un whatever tomorrow o algo así cuando en realidad no o sea ya desde el momento en el que estás tienes esa mentalidad te estás comparando y siento que lo peor que puedes hacer siendo creador de contenido o en general lo que sea es compararte güey porque te comparas y ya empiezas a ver más números y todo y no funcionan así las cosas de hecho también hubo un punto donde yo también me comparaba como con amigos que tenía que tenían los mismos números que yo y en cierto punto me ayudó porque pues es no lo hacía como de a este güey pues quiero ver que le vaya mal no o sea como de veo que van como a la par y veo no sé me motivaba a tener como los mismos seguidores o más es que la misma competitividad es una motivación no es envidia ni nada pero sirve como de motivación pero ya como dices ya como querer ser igual o que te vaya bien y que tú ves que no te va tan bien pues si te da un bajón y eso es lo malo yo pienso que está mal o sea te digo es mi mentalidad no quiero que nadie se ofenda pero siento que está mal que por no decir güey antes los morros decían ah yo quiero ser doctor de grande yo quiero ser bombero yo quiero ser astronauta ahorita cualquier morro te puede decir yo quiero ser o cantante o youtuber tiktoker tiktoker güey o sea que eso ni siquiera es una profesión pero tarde o temprano güey la gente lo va a aceptar yo lo voy a aceptar de que es la nueva actualidad güey se viene eso y no sé a mí se me hizo mal repito es mi punto de vista que Kitsania haya hecho eso güey para empezar Kitsania para las personas que no lo conocen ¿qué es? pues es como un lugar para que los niños vayan divertirse pero en ese es como un mundo que ellos crean donde tú puedes o sea eres niño y vas a hacer oficios pero en esos oficios te dan recompensas pues en cierta parte si está bien porque pues te dice como la motivación de trabajar y que recibas pues cosas y sigas adelante pero pues en esa vez hicieron un curso de o sea como un trabajo también como de ser youtuber y pues fue eso no sé si bueno está en cierta parte bien y en cierta parte no pero pues son las cosas que están ahorita pues lo que la gente quiere porque de hecho me dijeron que esa vez el otro porque fue un verano fue el verano del 2019 me dijeron que hicieron encuestas y que de esas encuestas lo que más querían ser los niños era ser youtuber y por eso lo hicieron o sea pero porque es la lo que la gente quería o sea como que los niños si quieren últimamente ya tener ese oficio porque lo ven es lo que se está viendo y o sea tarde o temprano pues la gente lo tiene que aceptar es lo que se viene hay morros que ya la están haciendo ya entraron al juego que consejos les podrías dar a todos esos morros para que peguen pues pues ser constante y pues no sé tener pues originalidad y pues tratar de de no pensar en que vas a ser famoso porque mucha gente piensa eso o sea quiero hacer esto porque quiero ser famoso y ser reconocido y tener dinero y pues no o sea yo siento que la gente que realmente le va bien pues en cualquier cosa que haga no lo hace por lo que va a recibir sino por que le gusta y pues así o sea a mí siempre me ha gustado y obviamente pues hay un momento donde te va bien y recibes algo a cambio como no sé colaboraciones existen colaboraciones que son por físico o sea como que te dan cosas y tú las promocionas o hasta a veces ya te dan físico y dinero o sea ya son dos cosas y está chido pero pues la gente piensa que que nomás lo ve por eso o sea mucha gente ahorita sí ve que por ejemplo no sé Luisito Comunica ya tiene sus negocios tiene su marca su casa que está o sea yo la veo y digo yo quiero eso o sea su casa está muy chida y la gente ve todos los logros pero normalmente nunca ve todo lo que hicieron para llegar a eso y piensan que sí o sea que nomás lo ven por eso y siento que esas personas que nomás lo ven por eso pues no y pues si algo les quiero o sea si algo les puedo decir es que si realmente lo quieren por ser famosos y ser conocidos o ganar dinero pues no les va a funcionar porque normalmente esas son las personas que con un video ven que no les fue bien y lo dejan de hacer porque pues normalmente no le tienen el amor que es hacer contenido porque contenido es estar cada día intentando pensando cosas crear cosas nuevas y pues eso es de alguien que si realmente le apasiona que pues piensa en que ser mejor y alguien que normalmente nomás lo ve por el dinero pues lo ve hace un intento no le va bien y lo deja es que tal vez en un inicio güey como que no tengas ese chip de entro en este pedo porque voy a ganar dinero o sea entras por diversión por hobby porque te gusta porque dices ok hay muchos dentistas güey médicos y todo que graban lo que hacen güey y se me hace a mí eso se me hace muy chido o sea gente que tiene profesiones que graba lo que hace arquitectos todo eso y ellos no empiezan de que ay lo hace porque gano dinero no o sea pero de una vez pegando una vez que empiezas ya es como dices empiezas a ver que puedes ganar de eso y dices ah ok pues o sea en un punto todo esfuerzo tiene sus recompensas claro y pues o sea obviamente todo del ser humano pues lo hace es su supervivencia o sea es conseguir las cosas que quiere pero pues obviamente le tiene que gustar porque también hay gente como dices o sea no solamente es el caso de tú tú quieres ser youtuber así o sea también hay gente que mucha gente estudia algo que no le gusta pero lo ve por el dinero y pues lo termina dejando lo deja a medias y pues no no hace nada de eso porque pues realmente no le gusta nomás lo ve por el dinero ni siquiera disfrutas el proceso siento que lo mejor de esto güey de crear contenido porque lo estoy viviendo es el proceso ¿sabes? o sea tropiezos fracasos güey de esos fracasos aprender y pues y mejorar o sea también ves el producto pero pues no sabes cuánto tiempo te tardaste en editarlo güey cómo fue conseguir eso eso que hiciste las ideas todo o sea nadie ve eso nomás ve el producto final y la recompensa y pues es lo que pues no se ve mucho y todos piensan que es muy fácil pero pues realmente sí pues como tú dices mucha gente no ve esto como un trabajo porque lo ve muy fácil como de nomás subió el video y ya eso es su trabajo y por eso está ganando dinero y no lo ven y yo siento que realmente sí o sea no es un trabajo muy difícil como ser un arquitecto o estar en una construcción o cosas así o hacer una cirugía pero tiene su chiste o sea sí claro tienes que saber hacerlo sí bueno pues yo creo ya sería todo muchas gracias nuevamente por haber venido no de nada no pero muchas gracias de hecho yo pensé que no iba a venir porque no iba a dejar no 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 bueno amigos esto fue todo él fue Benji Rodríguez esto fue abstractamente ya saben para todas esas personas que nos escuchan en Spotify denle al botón de seguir y todos los que nos ven y escuchan en YouTube en la parte de los comentarios déjenme saber a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí pues bueno amigos nuevamente esto fue todo yo soy Julio Orozco y nos vemos en el siguiente episodio